Vale, y ahora vamos a dormir, supongo que tenemos que descansar y tenemos que ir a hacerlo del torneo Una semana más tarde, hostia, ¿he quedado en coma o qué, tío? Gracias a la labor de Maricarme y el apoyo de la Liga Pokémon Ha llegado el día de la inauguración del torneo de combates Pokémon Vale, inauguración del torneo, vale, es el torneo Pero bueno, Maricarme, ¿cómo tiene la llave de mi casa? Hola, ¿qué tal te va? Hemos terminado a tiempo los proyectos para ti para inaugurar la gran pugna académica Es el nombre oficial del torneo, por cierto, ¿a qué señal? Adameir no le intuasión más y empezó a referirse a él como la guerra del patio Hasta vi al director que la ve llamándolo así, estoy que me subo por las paredes Bueno, ¿y tú qué? Dace, ¿me vas para competir? Sí A saber qué nivel, yo tengo nivel 68, 69 y 70 Así se habla y además con convicción, tengo mucha gana de contemplar la verdadera fuerza de un campeón como tú Además, gracias a ti vamos a contar con una invitada de lujo, la super, toma ya Yo estaré muy liada entre bambarinas con la organización del torneo, así que mucho me temo que no podré participar Pero mejor, mejor que mejor, así podré analizar tu fuerza de forma objetiva Bueno, primero debes registrarte en secretaría, así que nos vemos en el vestíbulo, no tardes ¿Qué niveles tienen, tío? Eso me raya, ¿eh? Eso me raya porque nos quiero perder, ¿eh? A ver, tengo buenos niveles O sea, yo creo que lo iba bastante bien Tengo que ir al vestíbulo Al vestíbulo, está aquí arriba, coño Me diría que era por orden alfabético y iba a ir ahí lo último Vale Buenas noches, 12a, ¿a qué clase quieres asistir? ¿Cómo qué clase? Ninguna, tío, ¿a qué clase? No he asistido ninguna, tío Es esta, ¿no? Aquí está Ey, 12 Para participar en la Gran Pugna Académica Habla antes con este empleado para inscribirte Ya que estamos, ¿podrías explicarnos cuál es la rueda del torneo, por favor? En la Gran Pugna Académica pueden participar todos, tanto el profesor como el alumnado Los emparejamientos son aleatorios y tan solo progresarán quienes salgan victoriosos El sorteo que realiza la organización El organizador determinará los improntamientos del cuadro de eliminatorio Eso sí, hasta que no entres en la arena de combate Y no sabrás quién será tu contrincante Quien se hace con la victoria avanzará con la siguiente ronda Pero no se la derrota se pondrá automáticamente tu eliminación Y no podrás seguir combatiendo En definitiva, quien encadene una victoria tras otra Y llegue hasta la final se convertirá en el camp En el entrenador más fuerte de la academia Muchas gracias por la explicación tan detallada ¿Sabías que las reglas de las acuerdas de mi destreo, Clavel y yo? Si tenemos en cuenta a las personas inscritas Yo diría que deberías ganar 4 combates Si quieres cantar victoria Quizá tenga que enfrentarte a profesores Así que más te vale darlo todo Vale, en un principio Me gustaría saberlo en un nivel color La única persona que puede vencerte debo ser yo Luego, después del torneo, me enfrentaré a ella probablemente Cuando quieras inscribirte al torneo, ven a hablar conmigo No sé qué nivel tiene el torneo, pero me da igual O sea, a nivel 69-70 tengo la mayoría de Pokémon O sea, qué bien ¿Quieres inscribirte en la gran pugna académica? Sí La gran pugna académica El torneo, la gran pugna académica Bien ¿Te llamas y tienes el rango de campeón, cierto? Sí Ya he completado tu inscripción Puedes dirigirte a la arena de combate Arena de combate Let's go A ver Nos vamos a enfrentar a Clavel Y a la... Y a la vieja esta, tío No sé cómo se llama Seguro, tío A esos dos nos enfrentamos seguro Y algún alumno así random en primera ronda, seguro ¿Dónde está la vieja que yo digo, tío? Mira, la que está aquí a la derecha Aquí a la derecha con el dedo a la cabeza Y a este seguro Bueno, no sé si este puede enfrentarse Bueno Me alegra ver que el torneo ha tenido tan buena acogida A esa que está a la izquierda A la negra, sí Algunos de los aquí presentes quizás lo sepáis Pero tengo una noticia que compartir con todos Me congratula anunciar que la Academia Naranja cuenta con un nuevo alumno Que ha alcanzado el rango de campeón Yo Se trata de enlace En serio, impresionante Wow, qué pasada Ole, es el campeón Me produce un gran jubilo que haya conseguido la tal proeza durante su paso por la Academia Y para acelerarlo su amiga Maricarmen, la delegada de los estudiantes Le he tenido la loable idea de organizar ese torneo que nos ha reunido aquí Hoy no solo seremos testigos de la destreza que ha llevado el nuevo campeón a la más alta Es verdad, nos tenemos que enfrentar en la final a esta, seguro También dispondremos de una plataforma donde aquellos estudiantes reacios a acaparar el protagonismo Podrán lucir sus verdaderos dotes Y eso espero que nuestros profesores no les vayan a la zaga y nos den con su maestría Sin más dilación, doy por inaugurada la gran Pokémon Académica Que comience la Guerra del Patio Vale Guay Vamos a pasar a la primera ronda de combates Quienes se enfrentarán en el dúo y el campeón de hace contra Damián, vaya Que me haya tocado contra ti Con la diferencia de nivel que hay y un poco de risa ¿Qué? ¿Acaso te sorprende que yo también me haya apuntado al torneo? Sí, me sorprende, la verdad que sí Tendrías que haber visto la cara que se te ha quedado En el área de cero me quedó bien claro que aún no daba la talla con cuanto a fuerza, que digamos Pero no, Steve y yo hemos hecho un entrenamiento especial en secreto, ¿sabes? Si volvemos a encontrarnos en una situación tan peleaguda, quiero que luchemos codo con codo Y por eso pienso ganarte hoy Y aunque sea todo de pura chivipa Tienes ante ti a un nuevo Damián Y en sazón, prepárate para degustar mi estilo de combate ¿Va a tener el Pokémon como yo? ¿El Pokémon Sushi? Tiene que tener el Pokémon Sushi, tío Griden Es que vaya mierda de Pokémon, hermano ¿A quién se le ocurre tener un puto Griden, tío? Un Griden ¿A qué nivel tú? Ojo Quiero combatir contra ti de igual a igual Así que voy a poner toda la carne en el asador 67, ¿eh? Vamos a tirar de canto ardiente, pero a saco Para buffarnos, tío El siguiente muere Terremoto Griden con terremoto Miren mal que Griden es una basura y atacará por especial, supongo Porque físico no tiene pinta de ser Vale Vale, Griden fuera Ya deberíamos matarlo todo de casi one hit, ¿eh? Vale, 70 Garganacle Es una putada porque Garganacle es el tipo mierda este, tío Y lo vamos a tirar con surf Aunque tengan más dos en fuego, es que me da igual, al final Garganacle es el tipo tierra Tatsuguri seguro que lo tiene el pago Tatsuguri, Tatsuguri Tendrá robustez No sé Trampa rocas ¿Tiene seis Pokémon? Sí, tiene seis A ver qué me saca ahora Intentaré no cambiar Por el tema de las trampas rocas Que es una mierda To edge cruel Vale, para adelante To edge cruel es tipo roca, ¿no? O tipo tierra o algo así No lo sé No lo es Es neutro Bueno, de bajo el pelo mato Es hora, tío Toca pelotas, ¿eh? Toca pelotas Es el Pues es cruel, tío Molaría haberlo utilizado, ¿eh? Molaría haberlo utilizado Sí Laticazo Me da menos de lo que yo quería ya, sinceramente Laticazo es físico Debería despertarme Pero bueno Al parecer no Y es más rápido Y es más rápido que yo Voy a tirarme atrás Se me da igual Me ha evitado el ataque Y te voy a matar con esta Hijo de la gran puta Paso de cambiar, ¿eh? O sea, yo los tampo, tío Den por culo Bomba loda Es tipo veneno Y tiene una tiraza Vale, vamos a sacar Vamos a sacar a Clothshire Para tirar de Terremoto, ¿no? Terremoto no Megacuerno, ¿no? Megacuerno va a ser Mega efectivo, ¿no? Esa es súper eficaz Exactamente Megacuerno Soy más rápido Vaya putísima mierda Alto X cruel, ¿no? ¿Qué velocidad tiene? ¿30? Cloyster 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 Vamos a matar a este Cloyster es tipo agua y hielo Combate muy fácil Este combate es muy fácil Vamos a tirar de chispazo Yo creo, ¿no? Lo metimos Lo metimos con la bocajarro Lo vamos a matar de una ¿No lo mata de una, tío? Hostia Es que es más defensor físico, creo No lo sabía No lo sabía Pero bueno Voy a tirar chispazo Y ahora para el siguiente lo estampamos No sé cuál será Creo que es nueva Steve, ¿no? Le metemos una Lo estampamos Escobelay Lo voy a estampar con este mismo No va a morir Evidentemente Ni de coña Pero lo voy a estampar Y esto ¿Qué más? Ahora le vamos a sacar Le vamos a sacar Fuego planta Vamos a sacar a este Le vamos a tirar Pájaro osado Y luego le vamos a tirar Otra tera Pájaro osado No, tera No Voy a utilizar puntapié Para el otro Porque el otro es tipo Normal Creo Que sepa que voy en serio No estoy dispuesto a rendirme O a echarme con un Regusto amargo Bueno A ver Bueno ¿Qué quieres que te diga? No sé cuál es la Tera de esta Intimidación Lo siento Con intimido Está complicada La cosa Vamos a tirar Tera A puntapié No sé si Creo que no hace Nada Pero bueno Me sigue Que nos lucimos Más que nadie En la guerra Del Ah, tío ¿Qué quieres que te diga? Vale Hasta luego Magostif Al carajo Pero que fuerte eres Me alegro de tener Un amigo Ah, me alegro de tener Como amigo Alguien de un guay Como tú 13.600 Dan dinero Esa poca puta broma Dan pasta 13k es una barbaridad La victoria es En estos octavos de finales Para el campeón de AC Bravo Así se hace O sea El campeón de AC Ha ganado los octavos de final ¿Cómo puedo ser campeón? Qué primer combate Tan espectacular Se nota que tienes Madera de campeón Me da rabia haber perdido Pero ha sido uno Creo que sería buena idea Que me pasará por los gimnasios Darlo todo por mí En la segunda ronda Que no caiga Es saco roto Mi derrota A ver quién es la segunda Vamos a pasar a la segunda ronda ¿Quién me da la su fuerza A continuación? Uh, Zini El profesor de Ojo Buenas daces Al final Terminaste que he convertido En un campeón Durante tu búsqueda del tesoro Impresionante Enhorabuena Eres un portento Ahora soy el doctor De una clase Con nada más y nada menos Que dos campeones Y eso me hace sentir Un poquitín de depresión Aunque parezca mentira No he ido a la clase De este pavo nunca Como profesor que soy Tengo que procurar Estar siempre A la altura de mis alumnos Dicho esto Eh, dicho eso ¿Estás preparado Para el combate? Espero que todo salga A pedir de boca Hermano Con esas gafas No sé, tío ¿Tú te crees Que estás preparado, tío? Con esas gafas Y esos pelos Peínate, anda Biología Eh, Arcanine Vale Podemos hacer varias cosas Con Arcanine Es siempre cuando Has aprendido Pero tú a tu ritmo Oye, no hay que ¿Por qué agobiarse? Arcanine intimidación No me importa Porque voy por especial Pero tiramos Podemos tirar de bola sombra O podemos Va a hacer un ataque de mierda Supongo, ¿no? Y podemos tirar de subs De este que lo va a matar de una Vamos a tirar de este Tatsugiri En Vitae Estaba claro Que va a hacer un ataque de mierda Por eso En Vitae no estamos bien Pero Y va a hacer un ataque de tipo fuego Así que surf Lo voy a matar de una Carantoño ¿En serio, tío? ¿En serio tiene Carantoño? Porque tienen todo Y crítico Porque tienen todos ataques Súper efectivos Contra Contra Dragón, tío El Dragón Está súper descuidado aquí, tío Por su puta madre, tío Tiene Carantoña Te voy a meter un terremoto Hijo de la gran puta Te voy a meter un terremoto Me cago en tu putísima sangre Dios, cómo pega el cabrón, tío Vaya puto arcana ahí, tío Chaval Vaya pedazo de bicho lleva Vitae no, también es muy potente Pero el terremoto te va a reventar Cuidado, eh Cuidado, chaval Cuidado Con terremoto seguimos Fuerza quina Sí, muerto Hostia, el tipo tierra también, eh Bueno, terremoto igual Me mata igualmente Cuidado, eh Puto cuidado, chaval Terremoto me ha hecho otra vez Terremoto no me va a afectar Pero Chuzos O sea, más rápido Es que hace un tipo tierra Me va a reventar, ¿no? Vamos a tener chuzos Vamos a ir más rápido No se veía que iba a ser más rápido Lurantis Cambiar, evidentemente, tú Hombre, chaval Soy más rápido que Lurantis Vale, este Pokémon es una puta mierda No debería matarme A ver si soy capaz de buffarme un par de veces, tío Vale, hemos remontado, hemos remontado, hemos remontado ahí Un poco Bueno, un poco, a ver Bastante Slowbro Vamos a cambiar a Paumont Slowbro Le metemos un palmeo gordo Electropalma Y lo one-shoteamos Hay que ir a one-shotear, tío A one-shotear Metemos la última fuerte y one-shoteamos Y nos vamos Sin problema ninguno Cambio One-shoteo Cambio One-shoteo Boom Guantazo Para el suelo Next Este combate ha sido más complicadete Con el mudstail y tal Me la ha jodido El mudstail me ha jodido Sualot 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 ¿Qué por qué venera Sualot, tío? No me acuerdo ¿Qué por qué venera Sualot? No me acuerdo ¿Qué por qué venera Sualot? Voy a cambiar a este Que tiene detección Pero vamos No me acuerdo Cuando lo vea A Sualot era el tipo veneno Sualot era la evolución de Gulping ¿Verdad? Punta pie Ya lo sé que no lo mata Evidentemente Pero es para meterle ahora un pajarosado No meterle dos punta pie Hostia, puño Le he quitado incluso Punta pie Le he quitado incluso Más de lo que yo esperaba Farigirafa Cambiamos a Este lo mata De un bola sombra 100% Un bola sombra lo mata Es tipo Siniestro De un fantasma Lo herramienta ¿Qué francesa Un Pokémon Lo ha criado Con esta estrategia En mi mente Farigirafa No, al revés Él al revés Él al revés Era un triturar Ay, mi puta madre Me va a matar él ahora Él es el que tiene Joder Me da un poco de energía Pantera Cristalización Es él Al revés Los tipos Estos tipos Siniestro Fantasma Psíquico Hada Y tal Son jodidos La cabeza del Girafarix Se queda fuera De la teracristalización Retrocede Que te jodan Primo Que te jodan Él te va a dar un lanzallama No, era Claro Claro Porque Claro, claro Claro, claro Claro, claro Era súper eficaz Bola sombra Al tipo Siniestro O el tipo Fantasma No No lo sé Tío Ya me he rayado Esos tipos Me he liado Mucho Lo voy a matar De tu forma Da igual Creo que va siendo hora De variar un poco La cerveza A ver que tal Me va así Tío Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? ¿Veis? No sé si es el último. No sé si es el último, la verdad. Si es el último, la acabo de llegar. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No me importa. No, no es el último. No, no es el último. Electropalmas. Muere evidentemente de una. Ya le sacamos a... El flamenco. Y... Te la cristalizamos, supongo, ¿no? Hariyama. Hariyama. Flamigo. Eh... Te la cristalizamos. No hace falta. Hariyama... No sé. Quiero que bastante defensor físico, si no me equivoco. Ah, sí que sí. Yo creo que voy a te la cristalizar por si acaso. No quiero jugarme tampoco a... A hacer más rondas. Un poquito contigo, pero... Esto no ha hecho sino vivir mi espíritu de combate. Hermana, te estoy pegando una paliza. Te estoy pasando la carita por la mano. La carita por la mano. La mano por la carita. Estoy súper... Súper tonto, ¿eh? Vale, pues listo. Este combate listo. Ya la final que será con... Con la supercampeona, ¿no? Que tuyo de hoy supera el de ayer y el que de mañana supera el de hoy. Vamos, Taze. Tremendo guantazo le voy a pegar, ¿eh? No vas a querer dogar ya más. No vas a querer do, Tremendo guantazo. No vas a querer do. Lo he dicho. La tera es one hit, ¿eh? Como sea tal, es one hit. O sea, es imposible defender eso. Uf, 7 PS. Vale. 73, tío. Es que ha subido mucho nivel, ¿eh? Es que lo tengo al 73. Es que tengo puesto el guapo. Suerte también. Se nota que has entrenado duro. Así me gusta, que no se diga. Los Pokémon de la aparición masiva se han ido. Hay apariciones masivas de Pokémon. La aparición es masiva. Es para Peer Shine también, ¿eh? La victoria en esta final es para el campeón de AC. Quiero estar más vergonzosa. Pero al menos me llevo muchas cosas sobre las que pensar que me ayudarán a seguir mejorando. Sí, como lo oyes. Incluso de los adultos seguimos aprendiendo todos los días. Si no, ¿con qué derecho podremos daros la frase para que os entréis en los estudios? Gracias por el combate, ¿eh? Y nada de bajar la guardia. Quiero que ganes el torneo, ¿me oyes? Por supuesto que voy a ganar el torneo. Pero además de forma fácil y sencilla, ¿eh? Fácil y sencilla. Ahora ya solo quedan dos contendientes en pie. Ha llegado la hora de la gran final. Os presentamos a los entrenadores que se disputarán el título del más fuerte. El campeón de AC contra, evidentemente, la supercampeona. La mitad nos ronda nuestro torneo. Se agita la supercampeona. Me alegro de verte campeón 12. Sospechaba que te vería en la final. Y no me he equivocado en mi corazón nada. Ambos nos hemos dedicado en cuerpo y alma a refinar nuestra pericia en esta noble disciplina. Un enfrentamiento de Ezequielivia será capaz de levantar pasiones y encandilar al público. Algo así se acercaría sobremanera a lo que yo considero mi mundo ideal. Como presidenta de la liga Pokémon y superintendenta de la academia. Es decir que no quepo en mi gozo. Si nos forzamos al máximo no solo mejoraremos mutuamente. Sino que se crea una especie de sinergia entre ambos. Campeon de AC ilustremos a todo el mundo el camino hacia nuevas cotas de excelencia. Un esplendor digno de los campeones. Un esplendor digno de los campeones. Vale. La supercampeona se agita de desafía. La supercampeona. Y yo porque soy campeón no puedo ser supercampeón. Esparza. Odio a ese puto problema. Esparza lo odio. Puto odio, tío. Lo puto odio, tío. Porque no sé qué tipo es todavía. Demostremos nuestra fuerza para enseñarle a los demás el camino a seguir. Si yo le hago bola sombra, él me va a matar con algo. Me va a matar con algo. No sé con qué, pero me va a matar. Y va a ser más rápido que yo. Fotocolisión. Vale, eso era. Golpe crítico. Joder, increíble. Bola sombra. Mantra la de una. No tienes polla. No tienes polla. Ya te voy ganando. Avalu. Avalu es 100%. Iba a seguir. Avalu es one hit con canto ardiente. 69. Es lo que a ti te gusta, prima. One hit. Está clarísimo. Avalu es una putísima basura de Pokémon. Vale. ¿Qué más sacas por ahí? King Gambit. Ese es el nuevo. No sé si es. Se me va a matar, pero bueno. Yo le voy a intentar hacer algo de aquí. Sé cuál es. Sé cuál era. Vale. Se me va a matar de una. Ah, está ganado ya. Esto está ganado ya. Imposible que me gane. Es imposible que me gane. Cuando me enfrenté a ello tenía Pokémon que me sacaban 5 o 6 niveles. Ahora no. Beluza. Cambiar. Vamos a tirar de Pagomot. Es una pena porque tengo a este en más 3. Podría haberle tirado bola sombra. Probablemente lo hubiera matado también. Pero vamos a caer un poco. No hace falta... No hace falta. O sea, le vamos a matar de una también con Ech. Va a darle un poquito de emoción también. Vale. Tiramos de este. Electropalmas. Muere de una, evidentemente. Next. Qué paliza le estoy pegando. Cuando te empiezas a saber un poco ya los Pokémon y todo. Godwatt. Pues... Es una putada que vaya a tener que poner este. Pero... Tiramos de Flamigo, tío. Nada. Vamos a tirar de... Skeler Ditch. Y si lo mata, que lo maten, tío. Que le den por culo. A ver si puedo buffarme, tío. Otra vez. Aunque sea un par de ellas. No sé si es más rápido el Godwatt, eh. No creo, ¿no? Creo que el Godwatt no puede ser más rápido. No lo mata, tío. Bueno, pues... Hasta luego. Cabeza Azucen y muere. Capital ataque. Que te jodan. Que te jodan. Mala suerte tenía, la verdad. Me iba a matar con el cabeza Azucen, yo creo. Next. Glimmora. El Glimmora... Glimmora, 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 Glimmora. Sí, no me ha quitado ni uno. O sea, no me ha matado a nadie, tío. Vamos a seguir con este, que lo mate y lo mate. Hemos llegado a la final. El culmen del torneo. Debemos estar a la altura de las expectativas. Glimmora es el Pokémon... El Demogorgon, vaya. Le tiramos... Bola, ¿no? Vamos a tirar una bolita, ¿no? Vamos a tirar una bolita. Glimmora. Luce radiante como el futuro de Baldea. Vamos a tirar una bolita. No sé a cuál es la Tera que tiene. Se supone que este es el último combate, ¿no? A lo mejor tenemos uno luego, uno con la Wifu, con Mari Carmen. Es más rápido que yo, seguro, ¿no? Tu puta madre, Glimmora. No sé si te lo han dicho alguna vez, pero me cago en tu puta madre. ¿Qué tiramos de terremoto? ¿Tiramos de terremoto o tiramos de... ...de punto a pie o de surf? Terremoto, tío. Vamos a terminar con un terremoto, ¿no? Por lo alto. Clothsire... Ha tirado Tierra Viva. Me va a reventar también con Tierra Viva. Pero tenemos 300 PS. O sea, que... Ah, el lateral de activo veneno, tío. Ah, ha tirado de terremoto. No me mata ni de 3, yo creo. O sea, ni de 2 iba a decir. No de 3. Vale, está hecho ya. Cap tóxica, soy la polla. Esas son unas púas de gratis de free, ¿eh? Este Pokémon... Es muy, muy, muy bueno, tío. Muy bueno, tío. Es increíblemente bueno. Vale, el futuro de partida se me antoja radiante. Increíble, el ganador del torneo. Qué casualidad, digo que el ganador sea yo otra vez. Y por lo tanto, el ganador más fuerte de la academia, ¿eh? Es el campeón Dace. Si soy el campeón, ¿cómo cojones quiere que...? ¿Lo has conseguido, Dace? Está chorreando ahora mismo, ¿eh? Está chorreando. En paldea cae y dueve cascadas. Lo has conseguido, Dace, 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 Dace. Dace, Dace, Dace. Pues si Dace, bebe agua, primo. Bebe agua. Con tu putísima madre. Sí, porque todos pichan igual. Ah, vale, claro, en la academia. Eso es que yo voy. Os agradezco de corazón vuestra asistencia y participación en este torneo. El maravilloso vínculo que han mostrado todos de cada uno de los entrenadores y los Pokémon en los combates merece también una mención especial. Nos han dejado embelesados sin excepción. El alumnado crece y madura mediante el estudio de nuestras tradiciones más antiguas. Este magnífico torneo ha puesto de relieve los valores por los que se rige la Academia Naranja. Y como en mis discursos tienden a alargarse algo más de la cuenta, voy a dejarlo aquí. Le cedo la palabra, pues, a nuestra invitada de honor, la superintendenta Ságita. Tanto los vítores y ánimos del público como el hinko de los entrenadores en su sana rivalidad no solo son una muestra inequívoca de los pilares sobre los que se fundó esta Academia, sino que a mi juicio también llenan paldeas de vida y construyen su quinta esencia. El campeón Dace se ha vuelto todavía más fuerte desde su prueba final, y aún así continúa forzándose en progresar sin adoptar una actitud indolente. Espero que vuestra intuición y determinación para alcanzar nuevas cotas se transmita a todos los habitantes de Paldea. Así es como en su interior brotará la ambición de convertirse en campeones en el futuro. Es lo que más anhelo de todo corazón. Muchas gracias por su comedor discurso, Doña Ságita. Y con esta última intervención, el presente torneo debería llegar a su fin. Sin embargo, teniendo en cuenta el requisito del resultado de la interacción entre profesorado y alumnado, con la consecuente revitalización de la región que esto ha parecido propiciar, hemos decidido que la gran pugna académica se celebra a partir de ahora de forma regular, todos los años. Está bien, tío. Eso está guay, ¿eh? Un torneo interno y externo como la Liga Pokémon, interno como la... esto, el torneo de... bueno, de la Academia está guay. Toma, viva el director. Ojo ya, a lo mejor me apunta a la próxima. Yujuu, dice. Espero que participe en la próxima edición, Maricarmen. No lo dudes. Ahora sí, declaro oficialmente concluida la primera gran pugna académica. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis el próximo torneo tanto como este. Vale, bien, a los niños lo que hace falta es un poquito más de FPS. Muchas gracias. Gracias. Vale. Pues el gran concursito este... Listo. Maricarmen. A ver. ¿Qué es lo que pasa ahora? Enhorabuena por la victoria, Dace. La pliega del torneo para mí fue ver a la gente coreando esa rechorada de la Guerra del Patio y no en nombre oficial, pero bueno. Por cierto, toma el premio. Garra de gorro deportiva, Liga Pokémon. Con el jaleo que se forma al final, el director clave se lo olvidó de entregártelo. Ahora tienes el honor de ocupar el trono del más fuerte de la academia, pero no te apoltrones en él, porque participaré en el próximo torneo y te lo arrebataré. Cuando quieras inscribirte en el próximo torneo tienes que ir a Secretaría, ya sabes. Que hay varios torneos. Desde que te mudaste a par de ya te has convertido en mi rival favorito. Yo disfruto horrores de cada día que pasa. Me alegro muchísimo de haberte conocido. Lo mismo digo. Me voy a poner roja como un tomate. Como un cherubi. Espero que sigamos competiendo por mucho tiempo. Por mucho tiempo, bueno, no sé yo, la verdad. Tengo que conseguir todos los Pokémon. Vale, en un principio ya hemos terminado. Ya es... A ver. Buenas noches, soy Zinio. No lo bueno por ser visto, por eso le agragan por una académica. Eres de lo que no hay. No te voy a mentir, me alegra mogollón que uno de mis alumnos sea el más fuerte de la academia. Es el profesor. Perdón, el director clave. Que ya sé que me voy por las ramas. Ahora le comento los asuntos. Verás, en realidad te llamo por avisar desde que últimamente están apareciendo muchos puntos de acceso a terrainclusiones con Pokémon muy fuertes. No paramos de recibir informes de Pokémon de alumnos que salen mal parados en los ataques de esos Pokémon tan temibles. Los profesores nos hemos dividido en grupos para investigar a fondo esa situación, pero no damos abasto. De modo que nos estábamos preguntando si podrías ir prestando tu ayuda. Pero eso de que eres el entrenador más fuerte de la academia y tal, contad conmigo. De lujo, se agradece la ayuda, de verdad. La aplicación Pokédez recogerá todos los datos autoconfínticamente de las investigaciones, ¿no? Espero que le des todo a las terasinclusiones. Dace, que son duras de rued. Y aunque seas el más fuerte de la academia, nada de cometer locuras. No podría perdonarme con uno de mis queridos alumnos seré rellido. Bueno, contamos contigo. Vale, participa en la gran Pokémon académica. Ya lo hemos hecho, ¿no? Vale, ¿y qué demás tenemos por ahí? Nada, ¿no? Ya, yo creo que es hora de... De... De completar Pokédex, ¿no? Ya hemos terminado todo lo que es el juego y el postgame. Y eso lo queda... Pues... Una cosa que quería hacer era ir aquí, tío. Ir ahí, pero bueno. Vale, vamos a dejarlo por aquí, vamos a guardar. Vamos a guardar, hemos hecho el torneo este. Y yo voy a seguir, evidentemente, ya, sí que sí, completando la Pokédex.